¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 5 de abril al domingo 11 de abril del año 2021. Ahora sí que tuve que pensarle. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Yo ya pierdo el tiempo y el espacio con esto de la pandemia y el encerrón. Hoy es Viernes Santo, en el momento que estoy grabando esto, y bueno, espero que estén bien, estén a gusto, estén alegres, estén quedándose en casa. Desgraciadamente estoy viendo en las noticias que mucha gente aquí en México decidió salir de vacaciones a las playas. Y bueno, desgraciadamente subirán nuevamente los casos de COVID en 15 días. Pero bueno, parece ser inevitable esta reacción de la humanidad. No tienen aguante. Yo ya llevo más de un año encerrado, pero bueno. Muy bien, empezamos con la lectura, porque no quiero hablar mucho sobre la pandemia en realidad. Como saben, empiezo con las cartas de Doreen Birch, que son estas de acá. Quería agradecer a cada uno de ustedes que comparte sus videos, los hago con mucho amor. Al igual a quienes hayan hecho comentarios en el video anterior. Para quien sea nuevo en esto, en el canal, pues bienvenido o bienvenida. Y te agradeceré que te suscribas. Y una vez al mes, abro los comentarios para escuchar sus sugerencias, su modo de pensar. O si solo quieren saludar, todo es bienvenido. Desgraciadamente esta vez, por primera vez, me tocaron dos intentos de spam. De que metieron ahí propaganda de algo. Y bueno, los borro si no pasa mayores. Pero este sí me llamó un poquito la atención. Entonces bueno, en vez de dejar abierto para todos los comentarios. En un futuro voy a poner como, este, ahí hay filtros pues. Entonces bueno, estas cartas son mías. De estas cartas escojo tres cartas para esta semana que acabo de anunciar. Una para principios, mediados y fin de semana. Y por último, escojo las cartas de la sanación con los ángeles de Torrin Virtue. Que son estas de acá. Escojo una carta. Esta caja es para todos nosotros, pero muy en especial. Para quienes celebran algo, cumplen años, aniversario, bautismo, lo que fuera pues. Bueno, ya escucharon a uno de mis hijos que también nos anda platicando. Muy bien, empecemos con la lectura de esta semana. A ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María. Es lo siguiente. Truth, verdad. Esta carta está saliendo otra vez muy seguido. Es el arcángel Gabriel que sostiene una gladiola. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Y bueno, justamente Gabriel, aparte de ser el arcángel de la anunciación, es el arcángel de la verdad, de la honestidad, de la claridad del corazón. No quiero entrar demasiado en detalle. Este, de hecho, en uno de los comentarios, alguien me pidió que hablara un poquito más extensamente de los ángeles. Voy a encontrar un término medio, porque cuando empecé estos videos realmente me aboqué a cada uno de los arcángeles, que son más de 22. En mi libro también puedes encontrar la información. Y para los que pues ya llevan mucho tiempo, se vuelve un poco tedioso de, ay, pues este ya me la sé, ¿no? Avánzale un poquito con el mensaje que hay como tal. Entonces, bueno, este, pues ahí está el anuncio publicitario del libro. Lo puedes conseguir en Amazon. Y las ligas están debajo de este video. Muy bien, pero el día lunes y martes la carta dice, fe. Es el arcángel Miguel y dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí misma o mí mismo es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Entonces, bueno, he hecho siempre la analogía de la fe, ¿no? Y bueno, me gusta mucho utilizar una, que si, bueno, vas a plantar una semilla de girasol, pues sabes que el resultado, si le das el cuidado adecuado, va a ser una planta de girasol con una flor de girasol. Y pues no hay ninguna duda, ¿no? Sabes que después de un proceso de, no sé, tres semanas, por decir algo, después de haber plantado esa semilla y cuidarla, pues habrá ese resultado. Y la fe es exactamente lo mismo. Y la falta de fe sería si yo llego y después de una semana, pues me cuestiono porque todavía no germina esa semilla, ¿no? Que planté desde hace una semana. Habrá estado podrida, no le gustó, qué sé yo, la tierra, no le gustó la profundidad. Y me pongo a escarbar y de repente veo, ay, mira, ya está la semilla y de hecho está saliendo ahí, parte de la plantita, pero todavía no se asomaba por la tierra, ¿no? Entonces, eso es estar falto de fe cuando todavía no termina el proceso y pensamos por nuestra impaciencia de que, pues, ya debería haber un resultado, ¿no? Y recuerda el cómo y el cuándo se lo dejamos a los ángeles. Esto es de mucha importancia. La persona que me pidió también hablar más sobre ángeles me pidió que explicara cómo decretar. También lo explico en el libro. Entonces, bueno, tiene que ver esto con el decretar, ¿no? Cuánta fe tenemos para decretar y saber que una vez que ya decretamos, soltamos y se lo dejamos a los ángeles, ellos ya sabrán cuándo y cómo resolver lo que pedimos o ayudarnos a que se cumpla lo que pedimos. Entonces, bueno, me gusta mucho que haya salido esta carta de la fe adicionalmente, todavía, bueno, con la Pascua, ¿no? Que obviamente fue un día antes y esto es lunes y martes. Y igual acá con la carta de la verdad, se me ocurren algunos ejemplos en mi vida la semana anterior. Voy a decir lo que pasó. De por sí, esta persona no creo que me llegue a escuchar. Hay un pintor muy famoso aquí en México que yo admiro muchísimo, que se llama Manjarres, Juan Carlos Manjarres, y pues de repente me bloqueó en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y todo salió porque yo estaba viendo a diario publicar algo Juan Carlos y bueno, pues yo estaba como que raro, hoy no publicó, ¿no? Así como que un poquito preocupado por mi cuate, mi amigo, ¿no? Mi conocido, no nos conocemos en persona, pues, pero bueno, la cuestión es de que pues no, no lo veo, no veo el perfil, no veo su página, no veo nada de Juan Carlos Manjarres. Entonces dije, pues voy a entrar a Instagram y pues tampoco, ¿no? Entonces le pedí a una amiga que también es pintora y que sé que también lo sigue. Le digo, oye, pues entra tú, tal vez es un problema mío de mi parte, ¿no? Y pues no, yo sí puedo ver sus perfiles y su página y no hay ningún problema. Pues, conclusión, me bloqueó. Razón alguna, no tengo ni la más remota idea. Y, este, la verdad, sí me enganché ese día y me sacó, aquí se dice en México, mucho de onda. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hice? ¿Qué comentario hice que le llegara a desagrar? Pero, de hecho, me llamó tanto la atención porque, pues, siendo admirador suyo y de su obra, este, pues, le ponía like y compartía su obra. De hecho, le invité a un grupo de arte. Y, bueno, para mí la conclusión de esta reacción tan inesperada, súbita, sorprendente, es que, bueno, cada persona es un mundo y no sabes qué está pensando, qué está sintiendo y, pues, así menos, ¿no? Porque ni siquiera hubo una discusión de, oye, no me gustó esto y me caes mal o lo que fuera. Si no, ¡pum! René quedó bloqueado. Entonces, bueno, ya después de unos días de que ya no estaba enganchado, pues, ya dije, bueno, pues, así pasó y ya, no importa, ¿no? Pero, haciendo alusión a la carta de la verdad, por eso estoy sacando hasta el tema, todo por su propio peso cae. Ya con el tiempo me enteraré qué fue lo que pasó. Y, de hecho, hoy por hoy, pues, ya no le doy importancia, porque, hagan de cuenta, si fuera un malentendido y, pues, se aclara de alguna manera y me volviera a desbloquear y, de hecho, volverme a ser amigo en Facebook, pues, esta reacción tan visceral y, pues, tonta, pues, la verdad me decepciona enormemente, ¿no? Entonces, dices, bueno, al fin y al cabo es un ser humano, acuérdense de las cartas de la semana anterior, seamos compasivos, nunca sabemos qué hay detrás de la supuesta historia que conocemos de alguien, ¿no? Hay mucho más siempre. Entonces, bueno, al fin y al cabo dije, bueno, pues, ya, aunque se arregle todo, digo, esto es en cuanto a la verdad, algún día llegará a salir, ¿no? Y ya me enteraré, pero, bueno, pues, ahorita ya ni siquiera me da, no le doy importancia, ¿no? Pero, este, ni modo, así fue y, pues, alguna razón tendrá el Señor. Entonces, bueno, eso es a lo que quiero llegar con la carta de la verdad. Y en lo personal, cuando sale esta carta, es realmente checar nuestras emociones, que tan sinceros estamos siendo con nosotros, ¿no? A veces también pensamos que nos está afectando algo gravemente y no lo está. Ahorita no me refiero a esto, porque eso ya sería un poquito para psicología. Este, pero, a veces sí estamos como que creemos que queremos algo o creemos sentir algo que en realidad no lo estamos sintiendo. Es un poquito como hacer una purificación, ¿no? De a ver, ¿dónde me encuentro? Y ser lo suficientemente honestos, decir, sí, pues, pasa esto, siento esto, sin estarnos juzgando, sino, pues, es parte de nuestro proceso, ¿no? Muy bien. Y, bueno, quiero hacer hincapié, porque luego hay gente que dice, no, pues, sí, fui bien honesta, ¿no? Y, perdón, es muy honesta. Eso es algo que me molesta también, el superlativo es muy. Pero se ha vuelto tan de moda hablar mal y decir bien, este, que, pues, ya de repente se me pega. Pero trato de proteger el idioma lo más que se pueda. Entonces, bueno, volviendo a la gente que dice, no, es que soy muy honesta. O sea, sí, pero sumamente hiriente a la vez también, ¿no? Entonces, bueno, si somos honestos primero con nosotros mismos, como nos cuidamos y no nos juzgamos, vamos a hacer lo mismo con los demás, por favor. Y repiénsate, ¿no? El qué tan importante es realmente que yo tenga que estar diciendo esto, contribuye en algo, no lo hace. Realmente es importante que lo digas. O sea, como tres veces repreguntártelo, meter filtros, ¿no? Y si consideras sí, si es importante, entonces hacerlo de la manera más amorosa posible. Sin quitar el énfasis del punto que quieras hacer, porque si tiene una importancia, quieres hacer un punto, ¿no? Entonces, bueno, seamos verdaderos, honestos, pero amorosos a la vez. Ok, proseguimos. Miércoles y jueves, la carta dice, perdón. Y es el arcángel Zadkiel. Y dice, ayúdame a perdonar o perdonarme, y a todo lo que creo ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono. Sano a través del perdón. Y esto, bueno, pues a veces hay gente que se sigue enganchando con una emoción, con una situación del pasado, que puede ser hasta sumamente remota, ¿no? No me refiero a un año, sino hasta 20 años atrás. Y a veces que es tan remoto que a veces ni nos acordamos. Pero, pues sale, qué sé yo, el recuerdo, la plática o X, y de repente se empócatelas, ¿no? Ya ni me acordaba que ahí hay un resentimiento de por medio. O hay otras ocasiones en que pensamos que ya lo trabajamos, que ya lo soltamos, y por X situación, pum, sale a la luz. Y de repente está nuevamente la posibilidad para poder perdonar. Entonces, bueno, a mí normalmente cuando sale esta carta me sorprende, ¿no? Es así como que, oye, ¿y ahora qué es lo que falta todavía? Yo ya pensé que lo tenía todo resuelto y todo bonito y perdonado, ¿no? Pero cuando sale a veces algo, no significa que no lo hayamos trabajado, que no haya sido lo suficiente bueno de calidad nuestro trabajo, sino a veces es así como un espejo de a ver qué tanto te afecta todavía esto. Y si ves, ah, mira, no me afecta, ah, pues entonces realmente lo solté, lo perdoné, ¿no? Y esto es importante para nosotros, porque la gente que no perdona, y sobre todo heridas de muchas décadas, son las que, en lo que he visto, y digo, no es garantía, pero muchas personas tienen cáncer. O sea, el resentimiento, el enojo guardado, a mi gusto, es un contribuyente muy alto para que te dé cáncer. Y no lo quiero decir en fan de asustar, ni lo digo médicamente, pero es lo que he observado, y tiene cierta lógica. O sea, el cáncer, al fin y al cabo, es una manera de autodestrucción del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de tanto coraje, tanto enojo, pues igual llega un punto en que ya me cansé, ya no quiero, y nadie me entiende, ¿no? Ya no tengo ganas de vivir. Entonces, bueno, pues ahí te estás programando prácticamente, ¿no? Y se vive mucho más sencillo perdonando las cosas y saltando las cosas. A mí de repente me ha pasado que este, sale algo a la luz, una plática o X, y que te preguntan, ¿no? Oye, ¿y sigues enojado por qué me hablas? Y ya ni me acordaba, fíjate, mira. Y no, o sea, pues ahí te das cuenta de que pues ya lo saltaste al 100%, porque ya ni te acordabas de aquella situación, ¿no? Muy bien. Entonces, pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, milagros. Esa me encanta, yo creo que a todo el mundo le encanta esta carta. Y dice Arcángel Gabriel, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Mientras estaba leyendo esta carta, me llegó un poquito más de información de esta, ahorita de modo personal. Este, que bueno, voy a cortar el asunto. Se hizo una convocatoria de arte, que participáramos los artistas, interviniéramos unos papalotes, estos participaran en una galería. Y al fin y al cabo, esta galería no ha tenido más que problemas. Fueron muchísimos los artistas que participaron. Yo creo que a más de cuatrocientos, tal vez hasta quinientos. Y bueno, pues estuvo, este, pues fue demasiado lo que hubo y no pudo la galería, ¿no? Con todo esto. Pero, fue también muy deshonesta. Este, vendió tal vez algunos papalotes, no avisó a los artistas de que lo habían vendido. Supuestamente iba a ser a beneficencia. A la Cruz Roja, ya me enteré que ciertas, fueron diferentes sedes, que ciertas sedes se enojaron tanto por no brindar las cuentas claras y decir, no, pero es que este no entraba dentro del convenio, este, este fue a través de la galería, no fue a través de la subasta. Entonces hubo tanto mugrero de este, de esta persona, este galerista, hacia los artistas y hacia, pues, la beneficencia que estaba pensada, que bueno, hasta en la prensa salió, ¿no? y entonces, bueno, pues muchos nos asustamos, dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar la obra que no se vendió y que está ahí y que no nos está regresando? Entonces, bueno, yo también movía un poquito ahí, hice algo de presión y bueno, aquí con la fe, por ejemplo, pues me puede indicar de que tú ten fe, ¿no? Esto se va a arreglar. Por decir algo, puede ser que haya ofensas de esta persona hacia mi persona, qué sé yo, que no sea tan, que no fluya tan bellamente como yo me lo imaginaba. O igual decir, bueno, sabes que ya, o sea, no me es tan importante. Es, le gustó tanto a mi obra, pues que se quiso quedar con ella. que no está bien, ¿no? Porque aparte como artista debo de proteger mi obra si la estoy evaluando, si la aprecio, ¿no? Es mi trabajo. Pero bueno, esto, a lo que quería llegar con este ejemplo, es que muchas veces el perdón tiene que ver con el ego. O sea, que nos ofendieron, que nos sentamos mal, que malinterpretamos algo. Y por eso dice la carta, que creas que te hayan ofendido. Igual y no fue la intención, igual malinterpretamos algo, igual y sí lo fue, ¿no? Habrá que estudiar el caso. Igual sí fue algo personal, igual sí fue algo con cizaña, con ganas de lastimar, ¿no? Pero bueno, este, casi siempre tiene que ver con nuestro ego, esta carta. Entonces, bueno, y al fin y al cabo, pues se resuelve con un milagro. Entonces, así como que mira, ni te hagas tan, ni te enganches tanto con, con estar enojado y luego perdonando, porque pues al fin y al cabo, a través de la fe, sabes que va a haber un resultado positivo, ¿ok? Muy bien. Parece que sí es mucho trabajo interno esta semana de ser muy sinceros con nosotros, ¿no? Antes de actuar, realmente meter freno, a ver qué tanto, por dónde va este asunto, dónde hay responsabilidades, a quién le corresponde, qué parte, ¿no? Y bueno, pues tú sabrás, si esto te resuena contigo, o no. También, el momento en que escuches esto, es el momento indicado. Este, hay mucha gente que luego está, no, de haberlo escuchado antes, aunque yo ponga una fecha, puede ser que casualmente, hayas dado con este, video, y ya haya pasado la fecha, ¿no? Pero pues, los ángeles te mandaron a escuchar estos mensajes, en este momento, porque era la que necesitabas escuchar. Así funciona muchas veces, el universo. Muy bien. La carta adicional, para todos nosotros, muchas felicidades y bendiciones, es, guía divina. Esta también sale, muy seguido, esta carta. Entonces, bueno, como ven, se une muy bien con la fe, ¿no? De suelta, perdona, ¿no? Confía en Dios, confía en el proceso de la vida, confía en la fuente misma, sé sincera, sé sincero, sin herir, suelta, para mí es más soltar esto que perdonar, ¿eh? Y, bueno, pues al fin y al cabo, el resultado es positivo, ¿no? Los milagros existen. Puede ser que sea una situación, que ya diste por perdida, ¿no? Que ya. Y pum, de repente, mira, ya se resolvió. Entonces, bueno, vamos a dejarnos sorprender, porque los milagros, funcionan así, sorpresivamente, ¿no? No es de que estemos esperando el milagro, sino el milagro, es, no sé, que te llega de repente una carta, un correo electrónico, algo de, este, algo positivo, ¿no? Quedaste como, digo, en mi caso, quedaste como finalista, entrar al concurso de, de pintura, ¿no? Que ya hasta se te había olvidado que habías metido la solicitud, por decir algo. Entonces, así como que, wow, qué padre, sorpresa, ¿no? Es una sorpresa muy agradable, pero no en el plan, eh, y no niego que se pueda dar ese milagro, pero normalmente, no es en el plan de, yo estoy pidiendo esto, porque sé que la probabilidad, o es un, es muy baja, o que es muy difícil el camino, y estoy esperando, entonces, que ese, ese milagro por el que estoy pidiendo, se me cumpla ahí en esta fecha. Normalmente es algo que, no nos esperamos, algo que sale de sorpresa, y dices, ay, mira, qué padre, ¿no? Qué bonito, qué increíble. Bueno, creo que quedan bastante claras las cartas, la lectura, creo que se han unido muy bien el mensaje en general, y bueno, te deseo una muy bella semana, pues, ya la empezamos, un poquito antes con el Viernes Santo, y la Pascua, recuerda, la Pascua simboliza el renacer, casi todo lo que se te ocurra con re, entonces, este, emplealo, y es una mejor versión de ti, yo lo veo un poquito, como lo ve otra gente, como el año nuevo, ¿no? de reinventarme, renacer, ¿no? Y, y esto en todos los sentidos, puede ser físico, puede ser espiritual, te mando un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres, cuídate a ti, cuida a tus seres amados, y ya falta menos para que termine esta pandemia, y yo calculo que para mediados de año, ya la gran mayoría de la gente va a estar vacunada, entonces ya va a ser menos complejo el asunto, y ya podremos, yo por lo menos, ya podré abrazar a mis padres, que es algo que, pues ya quiero hacer desde hace mucho tiempo, sobre todo por su avanzada edad, y pues nunca sabes, este, si va a ser el último abrazo que les vas a poder dar, ¿no? Bueno, les mando un abrazo de luz, con mucho amor, Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!